Palabras de Guillermo Almada, ya escuchamos al técnico de Pachuca, tiene razón y al final del día creo que gran parte de esta eliminatoria se escribió precisamente el día jueves en el estadio Hidalgo. Es curioso como Pachuca siempre cuando no es favorito, cuando llega como víctima, cuando se piensa o se cree que el rival de enfrente tendría que pasar caminando. Este Pachuca siempre suele sacar la casta y aquí hay momentos puntuales, lo revisamos en el resumen, el tema no tanto de la expulsión, el tema de la falla de Rogelio Funes Mori, lo que pudo ser un 3-3, acabó en un 5-2 y puso en jaque prácticamente al equipo de Rayados, que se puede interpretar de dos maneras, un equipo con pegada, un equipo que no es casualidad que fuera finalista el torneo pasado y un equipo, en este caso el equipo de Rayados, que a la hora de la verdad no supo contrarrestar la dinámica del Pachuca y que se quiera o no, aunque no les guste en Monterrey, el no avanzar a la final con la nómina que tiene Monterrey es fracaso. Sí, justo la clave, precisamente lo que decías, Erika Aguirre sí se ve expulsado, pero el partido no había cambiado tanto, entra Rogelio Funes Mori, se equivoca Ustari, queda muy tocado y Rogelio Funes Mori no se da cuenta de esa situación y termina fallando el penal, dejándosela muy sencillo, pero de verdad era para cambiar el juego, era el 3-3 y que Rayados se fuera a la vuelta con una tranquilidad, con un empate y terminan siendo goleados de una forma estrepitosa y la verdad es que como Sierra Pachuca es un equipo que tiene esa suerte de que puede ser campeón. Sí, sin duda Almada está haciendo un gran trabajo al frente de los Tuzos, el torneo pasado llegaron a la final, para su mala fortuna termina perdiendo con Atlas, pero haber dejado, haber confiado en Almada por parte de Grupo Pachuca sin duda habla bien de ellos porque el técnico argentino había hecho un gran trabajo y lo sigue haciendo con los Tuzos, por parte de Monterrey es increíble que una nómina siendo el segundo lugar de la tabla general haya recibido tal goleada, pero al igual que el pintor, pienso que la falla de penal de Funes Mori fue la que está sentenciando al club de Rayados. Pues sí, al final creo que es algo a destacar ello, si futoreamos un poquito con una final entre Toluca y Pachuca, creo que va a ser muy atractiva en muchos sentidos porque Pachuca es un equipo que a cualquier cancha va y te propone, porque creo que Almada también tiene esa sensación de que ya puede ser campeón, que lo necesita y que al final del día ha armado un gran equipo y le ha dado el tema de la esencia, ha respetado la esencia en Pachuca y del otro lado está un tipo que se la sabe de todas, puede jugar bien a la defensiva, puede ser equilibrado, puede ser agresivo y creo que tendríamos en ese sentido una gran pero gran final entre Toluca y Pachuca. Tres semifinales de los últimos cuatro torneos del Pachuca, datos del señor Alberto Campos, la realidad, ¿no? Lo que está haciendo Guillermo Almada hay que destacar, lo segundo torneo ya los metió a la final, lo que dejó ir Santos Laguna, sí, tiene un gran técnico como Fentanes, pero lo que dejó ir Santos Laguna con Almada, ¿no? Pues sí, ahí al final están los resultados que ha dado Guillermo Almada y que parece que puede ser muy destacado.